Tan dulce, tan dulce, tan dulce sol No hace al despertar, suave al caminar Dulce al dormir, flotas sobre mí Tan dulce, tan dulce, tan dulce sol Tan dulce, tan dulce, tan dulce sol Tan dulce, tan dulce sol Tan dulce, tan dulce, tan dulce ol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!